Esta mañana se reinició el juicio contra 150 pandilleros a los que se les acusa de varios delitos. Escucha usted una de las llamadas interceptadas por los investigadores de uno de estos delincuentes y que nos presenta a continuación nuestro compañero Hugo Morales. Yo para poder detrás tendrías que trabajar unos 5 días para poder decidir el bien. Más que yo tengo ya decidir, ni viendo nada en la cámara, en la test y ya, ¿por qué no tengo nada de leyes? ¿Cómo que no tenés dinero? ¿Me entendés? Mira, nosotros sabemos, nosotros sabemos, ¿me entendés? Como puta nos creen, mira, pues cómo voy a venir yo y voy a mandar a tirar tu teléfono, ¿me entendés? Si yo sé que vos no tenés dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, ¿me entendés? O sea, que nosotros te tenemos bien controlada, ¿me entendés? A nosotros no nos cuesta nada venir y cuesta a vos cuando estés cerrando tu negocio, ¿me entendés? Solo pasamos tu carro y te pasamos secuestrando, ¿me entendés? Ya que no querés pagar, entonces, ¿de qué vas a pagar? Vas a pagar, ¿me entendés? Por eso me parecía que yo voy a pagar, me cansé de que eres primero, me decía como que yo realmente no tengo. De veras, si usted me dice que me tienes controlada, ¿me da? Si usted me dice que yo no tengo nada en la cama, a partir de una cama, no tengo nada en la cama, a partir de una cama, de repente, no tiene nada, ¿ustedes tenemos dinero para ir a ti? Bueno, pues sí me explico ahí. Bueno, mira, pues ¿cuánto me tenés para mañana? ¿cuánto me tenés? Porque siquiera la mitad quiero para mañana, siquiera la mitad quiero para mañana. Y hoy, ¿me entendés? Si usted va a trabajar de pinta conmigo, ¿y cree que yo te deje trabajar de pinta? Yo te voy a dejar de pinta a trabajar, ¿me entendés? Eso, lo que yo quiero es mi barra, ¿me entendés? Porque abuelos, ¿me entendés? Como tú, usted nomás se va a pagar, si le atienden el diario, me pagaron, ¿me entendés? Y como tú, usted, bueno, que la me la venga. Pero eso me está diciendo. Ya de la mañana, ya voy a verla, aquí voy a apretar, diciendo, ¿puedes prestar? ¿Sí, por verla? Aquí. Dígame la mañana, a la que hacemos. ¡Ay! Esto se va a decir, vamos a ver, 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 vamos a ver. ¿Cómo quieres ir a una chica, me entendés? Yo quiero mi dinero para mañana, me entendés? Porque si mañana no me tenés una respuesta, entonces en la noche sencillamente te voy a hacer el vuelto, me entendés? Porque a vos te tenemos controlada, me entendés? A tus hijos los tenemos controlados, nada, nos puede venir y hacerte guerra, me entendés. ¿Por qué no quieres pagar, me entendés? Me venís a dar un crimen, un timo, me entendés, un poco de puta, me entendés, y un destino de arriba me pagaron y vos no me quieres pagar, como puta, me entendés. O sea que mira, pues, ¿quieres trabajar de pinta? Te vamos a dejar de pinta, me entendés. Pero eso sí, nos vas a pagar, me entendés. Pero mañana, mañana, quiero dinero, me entendés, mañana, me entendés. Como se pudo, pues, escuchar en esta llamada telefónica intervenida que presenta el Ministerio Público, donde una persona, pues, bajo amenazas de muerte, chantajea a la propietaria de un comercio, exigiéndole 20 mil quetzales, que incluso no le da tiempo para que pueda reunir el dinero, sino que la prioridad es entregarle su dinero a esta persona extorsionista, y que la amenaza de muerte, y que puede trabajar, le dice, pero sí, que se tenga las consecuencias. Y las consecuencias serían que ataquen con arma de fuego a ella, a uno de sus hijos o a otra persona, pero sería para darle una advertencia que tiene que pagar si quiere seguir trabajando. La persona incluso le dice, pues, que estará prestando el dinero en un plazo de 24 horas, reunir 20 mil quetzales para poderle pagar, porque ella realmente no tiene dinero, y incluso su negocio está casi en quiebra, porque está pagando a otro grupo extorsionista, una situación que la persona en la llamada telefónica no comprende y la contradice, le dice que no, que son ellos los que controlan en ese lugar el tema de las extorsiones, y que está mintiendo. Es la forma en que el Ministerio Público presenta las evidencias para poder demostrar la participación de estas 150 personas involucradas en hecho de extorsión.